Muy buenas, hoy vengo a hablar acerca de qué es lo que llevaría un hacker en su mochila y ya aprovechando este vídeo voy a hacer como una pequeña recopilación de dispositivos interesantes que he probado He probado gran variedad de dispositivos y creo que tengo una opinión bastante formada acerca de cuáles merecen la pena y cuáles no Así que sin más dilación vamos a pasar a la mochila y vamos a ver qué es lo que llevo dentro Lo primero que os voy a enseñar probablemente es lo más elemental para todo hacker Necesitamos un buen portátil Mi portátil es un HP Pro X2 G1, concretamente este tiene un Intel Core i5 de cuarta generación y 8 GB de RAM Como sistema operativo tengo un Kali Linux y tiene la potencia suficiente para hacer todo lo que necesito Como curiosidad este portátil tiene la pantalla retirable y a la vez es táctil Tengo la webcam tapada y la de atrás la tengo deshabilitada Otro dispositivo muy interesante que siempre llevo en la mochila es la Proxmark Ya hablé en el canal de la Proxmark y es que es un dispositivo que nos permite tanto leer como escribir Utilizando la tecnología RCID es un dispositivo bastante potente ya que nos permite clonar tarjetas, leerlas y modificar su contenido Lo recomiendo totalmente Otro dispositivo muy interesante es el reloj DS-Type de AuCermin Hablé ya más en profundidad en un vídeo de mi canal sobre este reloj pero a grandes rasgos lo que nos permite hacer es gran cantidad de ataques Wifi Entre ellos nos permite desautenticar clientes, nos permite hacer ataques de spam y hacer diferentes proofs A su vez tenemos una pequeña aplicación para analizar el tráfico y así saber cuál canal nos sirve mejor para realizar el ataque Junto a la Proxmark siempre llevo Chinese backdoors que nos sirven para regrabarlas múltiples veces Estas tarjetas la peculiaridad que tienen es que son 100% regrabables todas las veces que queramos Otro dispositivo muy interesante que llevo siempre es un USB Rabber Duckie Ya hablé en mi canal acerca de cómo funcionan los Rabber Duckies y de cómo programarlo A grandes rasgos es un cacharro de hacking con apariencia de un USB normal Lo que nos permite son ataques de teclado pero a toda velocidad Podemos inyectar comandos en muy pocos segundos pudiendo así realizar ataques sin necesidad de que nosotros los tengamos que escribir Otro dispositivo muy importante que siempre llevo es una tarjeta de red En este caso necesitamos una que se pueda poner en modo promiscuo Esta tarjeta de red es bastante interesante ya que me permite ponerla en modo monitor Algo que es fundamental para poder hacer auditorías wifi Algo que me gusta es que con la antena que tiene tiene gran alcance y me permite hacer auditorías a gran distancia A su vez la antena es reemplazable por lo que podría poner incluso una más potente Para todo el tema de auditorías wifi siempre llevo también una wifi pineapple En este caso esta me la hice de forma casera pero se puede comprar de manera comercial en la página de Hackfile Próximamente subiré un vídeo hablando de cómo hacer esta concretamente La wifi pineapple es un dispositivo que sacó Hackfile pero yo este lo he hecho de manera casera En realidad es un router y lo que nos permite es hacer numerosos ataques de una manera muy sencilla Y todo en un dispositivo bastante compacto Esto sobre todo nos permite poder optimizar mucho más el tiempo y no necesitar de un ordenador para poder realizar estos ataques Aparte de esto también llevo múltiples antenas de diferentes longitudes Esta concretamente es una de gran alcance Estas antenas las conecto como alargador para el SDR Esto me permite coger mucho más alcance y poder analizar señales mucho más lejanas Otra cosa muy importante que siempre llevo es una powerbank Nos permite cargar nuestros dispositivos o en este caso mantenerlos encendidos para realizar diferentes ataques A la powerbank una de sus mejores acompañantes es la raspberry pi 4 Ahora es bastante difícil conseguir una pero yo la conseguí en su momento por unos 60€ Esta concretamente es el modelo de 4GB de RAM y es básicamente un ordenador portátil Mucho más pequeño que lo que podría ser un laptop Esto me permite tener Cali Linux dentro y poder conectarme por SSH a través de mi móvil y utilizarlo como un ordenador normal Junto a esto tengo un Arduino Uno acompañado de diferentes módulos con diferentes antenas Debido a que sé programar microcontroladores puedo utilizar un Arduino Uno para diseñarme mis propios cacharros Como bien utilicé en el vídeo de la Proxmark Hice una simulación de una puerta la cual vulneré yo mismo Podéis verlo en mi canal que es bastante interesante A su vez también podemos hacer dispositivos de hacking o aumentar las posibilidades de los mismos con un Arduino Es bastante barato y bastante sencillo de aprender Por su precio la verdad que lo recomiendo totalmente Otro de los dispositivos más interesantes que podemos utilizar y que poca gente sabe es una capturadora de vídeo Esto se me ocurrió ya que en la página de Hack5 venden un dispositivo que se llama ScreenGrab Permite grabar la pantalla del ordenador y retransmitirla por wifi También lo que podemos hacer con una capturadora de vídeo es dejarla detrás del monitor grabando Así vemos que es lo que está escribiendo nuestra víctima y volver tiempo después sin que se dé cuenta Retirarlo y poder ver que ha estado haciendo De esta manera nos ahorramos lo que vale el ScreenGrab Así que es verdad que es peor ya que no podemos verlo en tiempo real a través de wifi Pero es una solución bastante interesante ya que a mí esta capturadora me costó 20€ Por último y no por ello menos importante tenemos el Flipper Zero Este dispositivo no necesita presentación He hablado en numerosos vídeos de mi canal acerca de él Y la verdad que es de los dispositivos más interesantes que tengo Es un conglomerado de muchas cosas metidas en un Tamagotchi Si queréis saber más sobre él podéis ver la review que hice en mi canal Bueno espero que os hayan gustado todos los dispositivos que he enseñado Si vosotros utilizáis alguno distinto que no haya mostrado en el vídeo dejadlo en los comentarios y lo vemos Por mi parte eso es todo nos vemos en el próximo vídeo También quiero comunicaros que me he hecho un Patreon en el cual si apoyáis tenéis acceso a un directo semanal En el cual nos reuniremos para resolver ciertas dudas o para poder echaros una mano con algún tema en concreto Lo tenéis abajo en la descripción y lo estoy utilizando para poder financiar el canal de alguna manera y poder traeros más dispositivos Me gustaría que el canal aparte también fuera un poquito vuestro También tengo pensado si no lo he hecho ya más adelante añadir la sección de miembros del canal para que podáis ayudar siempre que queráis De esta manera podéis apoyar mi contenido y puedo crearlo mucho más seguido Ya que los vídeos requieren un coste ya que estos dispositivos los compro de mi bolsillo Toda ayuda es bienvenida y con esto tengo pensado financiar parte de ello Por mi parte seguiré creando contenido todas las semanas ya que pienso que la divulgación de la ciberseguridad es muy importante Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente Hasta luego